Un sector de la plaza de los inmigrantes, ese hermoso lugar que tenemos en la costanera de Viedma, en mediaciones del puente ferrocarretero, plaza de la que en algún momento vamos a hablar sobre su historia. Se anunció ayer en el Centro Municipal de Cultura que llevará el nombre de Miri Cabeciche, esta croata, inmigrante, y ayer en el Día de los Inmigrantes, por lo que está bueno que abramos el capítulo de los Dimes y Diretes de cada mañana, nada más ni nada menos que con la propia Mirica. ¿Cacosi, Mirica? Dobro. Dobro yuto. Dobro yuto, dobro yuto. ¿Cómo estás, hermosa? Buen día, ¿quieres? Ricardo Carloví te saluda, buen día. Hola, sí, ¿qué haces, colega croata? ¿Cómo estás vos? Tenés que demostrar un poco más que tener raíces. A ver, ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer? A ver, mirá que acá los chicos me dicen que ya canso hablando de Croacia. No, tenés que estar más en comunicación con las croatas verdaderas. Ah, vos decís que nos juntemos más los croatas de la comarca, hay que hacer una reunión urgente. Sí, bueno, vos estás en los medios, te resulta más fácil y conocés muchísimos croatas que hay en nuestra ciudad. Sí, sí. Los conozco yo y con más razón los conocés. Algunos, sí, sí, hay muchos apellidos croatas, los Marcán, los Bertulich. Hay muchos. Hay muchos, sí, muchos, muchos. Y con excelentes labores que hacen, ya sea en la cultura, ya sea el arte, y bueno, y un montón de cuestiones que realizan de situaciones o de trabajos, de cultura, y bueno, podemos enumerar... Recojo el guante y te digo, después de octubre me pongo a trabajar en eso. Bueno, bueno, me parece muy bien porque yo también este mes tengo muchas actividades que completar porque también, vos bien sabés que durante todos estos dos o tres años de pandemia como que estábamos todos guardaditos, ni nos hablábamos, ni nos veíamos, entonces reflotar todo esto nuevamente con nuevos cambios, te digo que no es nada fácil. Y no. Pero bueno, y siempre hemos tenido, o por lo menos yo he tenido la capacidad de adaptarme y para seguir en esta lucha sobre todo, yo llevo el alma de inmigrante en mi corazón. Sí, sí. Desde muchos años. Y qué sentiste ayer, se te vio muy emocionada, conmovida, más allá que pudiera saber o no lo que se anunció en el escenario, es una caricia al alma enorme y embosa a todos los inmigrantes este reconocimiento, ¿no? Ay, sí, lógico. A ver, lógico, a mí me parece una distinción que no me imaginaba que lo iban a hacer a través de las autoridades. A mí siempre me decían, cuando me encontraban con alguien, ay, vengo de tu plaza. Siempre era, siempre, siempre, ay, qué hermosa tu plaza, ay, qué linda tu plaza. Bueno, le digo yo, si es tan linda, pónganle el nombre para que sepan, claro, para que sepan de quién es. Pues siempre ese comentario. Bueno, bueno, en definitiva, como las autoridades acá de nuestra ciudad, y bueno, tomaron esa decisión de ponerle mi nombre. Bueno, para mí eso fue algo, hasta te diría sorpresivo, que las autoridades decidan ponerle mi nombre. Esa plaza, hace más de 20 años, se está trabajando, hasta que se consiguió el espacio, hasta que se fue acomodándolo, que hubo un montón de dificultades, pero siempre en la lucha y acompañada con el resto de las colectividades, Ricardo. No te vas a creer que eso es obra mía exclusivamente, pero como en toda organización, siempre tiene que haber alguien que lleva la posta adelante. Si no, no se haría nada. Pero yo, agradecida, por supuesto, ni te cuento, agradecida a nuestras autoridades municipales, que siempre, siempre, en las distintas épocas de los distintos intendentes, siempre también me acompañaron cuando yo proponía ideas, que las habíamos concretado ya con las colectividades, pero bueno, había que llevarla al municipio para ver si se podía concretar. Y así fue, así fue. Siempre nos apoyaron las distintas gestiones de los distintos intendentes, así que yo también, en este momento, agradezco a todos ellos por la colaboración que nos han prestado, porque imagínate, Ricardo, nosotros, los inmigrantes, los que conforman la asociación, y no tenemos una pala, no tenemos nada, entonces hay que recurrir a las instituciones que nos pueden ayudar con distintos elementos para conformar. Y así se fue conformando esta plaza, que para mí realmente es un orgullo, por supuesto, por mi esfuerzo, porque yo soy constante, insisto, me enojo y peleo y conquisto y logro cosas. Yo creo que esa es la forma de lograr las cosas. A veces con adversidades, pero lo importante es poder superar esas adversidades y lograr a lo que uno quiere que se pueda establecer y que sea bueno para toda nuestra población. Así que a mí es una satisfacción grande, ese hermoso espacio, la plaza de los inmigrantes, con todas esas banderas que planean cada vez que paso, y por ahí se me corre una lágrima. Y sí, y sí. Porque no es solamente Croacia, ahí están representadas 19 países descendientes de aquel país que representan, así que me parece que eso es importante, darle que esta plaza realmente sea un ícono para nuestra querida ciudad de Viedma, que todos sabemos que está creciendo en forma agigantada. Así que la ciudad también se merece tener este espacio que representa a todos aquellos inmigrantes que vinieron en el siglo pasado y en el otro siglo, y que vinieron por distintas razones, han dejado su país buscando mejores horizontes, y bueno, y vinieron aquí a este suelo río negrino. Así que bueno, un homenaje a todos ellos, porque fueron los que generaron la base de lo que va a ser una comarca, tanto de Viedma, de Patagonia, también podemos incluir Guardia Mitre, San Javier, y bueno, toda esa comarca que nos corresponde a Viedma, yo creo que es importante el reconocimiento de aquellos que vinieron en el siglo pasado, con tanto esfuerzo, también con adversidades, porque venir a un país donde el idioma es completamente diferente, las costumbres, adaptarse, y sin embargo, ¿sabes por qué se adaptaron? Porque aquí encontraron trabajo y libertad, mi amor, trabajo y libertad. ¿Y cuál era la consigna? Trabajo, respeto y cumplir con las obligaciones. Eso me inculcaron a mí. Entonces yo... Y eso es lo que el pueblo y la institucional de Viedma te reconocen. Mirica, recojo el guante de la invitación pública que me has hecho, y a partir de octubre nos comenzamos a juntar y a charlar sobre lo que podemos brindar desde las raíces croatas en este hermoso lugar en el que nos toca vivir. Y de nuevo, créeme que por una cuestión de apellido uno siente un sano orgullo con lo que ha ocurrido contigo y este reconocimiento. Y además, las felicitaciones y el abrazo de siempre a alguien que como vos, que ayer bien lo definiste, cuando dijiste, todos somos un poco trabajadores de la cultura en sus diferentes facetas y modos. A mí me gusta rescatar esto, dijiste, y la gente te lo reconoce. Te dejo un beso enorme. Totalmente. Es la base. Es la base para que funcione una institución, ya sea municipal, ya sea de gobierno, de provincia o lo que pueda. Si hay esa unidad de trabajo y de respeto, a pesar de que todos somos diferentes, todos tienen distintos partidos políticos, pero lo importante es conservar eso. El trabajo, el respeto y la unidad. Con eso se logra un montón de cosas. Y eso lo puedo comprobar en mis tareas, que también no todo lo que hago es costumbre o ideas croatas. Eso es de todas las colectividades. Yo creo que todas esas personas que han venido aquí a nuestro suelo, sobre todo aquí en nuestra comarca, italianos, alemanes, franceses, humanos, todos tenían la misma meta. Trabajo, respeto y cumplir con sus obligaciones. Eso yo creo que es fundamental. Y si no es así, y bueno, que me lo retruquen. Nadie te lo va a retrucar. Mirica, te mando un beso enorme. Gracias. Gracias, Ricardo. Nos encontramos. Y estamos en comunicación. Claro que sí, seguro que sí. Un beso grande. Muchas gracias por tu nota. Y bueno, un saludo a todos los inmigrantes y a sus descendientes, sobre todo. Porque inmigrantes, inmigrantes, y bueno, en la asociación realmente inmigrantes somos poquitos. Pero bueno, le transmitimos a nuestras generaciones. Beso grande. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias.